Un día me dijeron, ¿por qué, gordo? ¿Por qué no escribes comedia? Y yo decía, ¿cómo? O sea, ¿cómo? Sí, comedia, ¿por qué no haces programas de comedia para la televisión? Y dije, mi madre, cabrón, ¿cómo crees que yo...? ¡Mi madres, cabrón! No voy a vender mi talento a esa pinche empresa. ¡Mi madres, güey! Me dijeron, pero te pagan. Voy a hacer algo por mi país. Voy a hacer humor inteligente y que la gente piense. Y ya que estoy ahí adentro, voy a destruir el sistema desde adentro, cabrón. Y después de 15 años te das cuenta que te la pilas, güey. He escrito varios programas. Estuve en el equipo que hizo la familia Peluche 1. Escribí sketches en otro rollo. Hice la familia de 10. He escrito para Nickelodeon, para Cartoon Network. ¿Vieron la última serie que hizo Eugenio Desbets con Rob Schneider, que se llamó Rob? Ah, bueno, pues esa yo también la vi. Luego viene un escritor que ustedes lo han leído a huevo, porque en muchos lados escribe. Es el que pone en las paredes, puto el que lo lea. Ese güey es pared, puto el que lo lea puente, puto el que lo lea pared, puto el que lo lea baño, puto el que lo lea. Llegas a tu casa y dices, chale, soy puto. Los leí todos, güey. Y luego, casi hasta abajo, casi hasta el fondo, estamos nosotros los que escribimos comedia. Solamente arriba de los que trabajan para el Whatever Tomorrow. Hasta la basura se separan, güey. ¡Gracias! ¡Gracias!